Buenos días, señores, señoras. Leoncho, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado de compartir contigo este micrófono un año más. Ya te echaba de menos este momento tan agradable que pasó contigo. ¿Y yo a ti? Igualmente, claro que sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Leoncho? Hombre, yo creo que lo primero que deberíamos destacar, dado que estamos en el programa en español, es que España, al menos si hablamos del grupo de los maestros, aún no me ha dado tiempo a hacer la cuenta en los Challengers, vuelve a ser el país que tiene más representantes. Hay 31 españoles en el grupo de los maestros, el segundo país es India, con 28, y luego viene el Reino Unido, si sumamos Inglaterra y Escocia, que tiene 26. Esto, mira, yo lo conecto con una noticia que leí hace poco en mi periódico en El País, que me parece muy interesante. Ha habido negociaciones discretas últimamente entre los gobiernos británico y español sobre Gibraltar. Y una de las cosas que están negociando es retomar el viejo proyecto de que haya un aeropuerto compartido, con una terminal en España, más la que está en Gibraltar. ¿Tú estás bien informado? Estoy muy bien informado, por eso es mi obligación como periodista. Yo creo que eso sería muy bueno para el torneo de Gibraltar y eso haría que vinieran todavía más españoles. Sí, sí, sí. Esperamos que sí, ¿eh? Vale, ok, pues también... Y por supuesto, que no se me olvide que si hablamos de jugadores españoles tenemos que citar a David Antón, que el año pasado fue aquí uno de los grandes... Casi ya, ¿no? Sí, fue el segundo del torneo después de un desempate electrizante con la Cámara. Con Hikaru Nakamura, ¿verdad? Es verdad que si comparamos esa actuación brillantísima con sus resultados del último año, no han sido tan brillantes, pero también sería injusto decir que han sido malos, porque su elo actual es solo 10 puntos menos que el que tenía cuando se marchó de Gibraltar el 2 de febrero del año pasado. Por tanto, hay que esperar a que David Antón... Yo sé que aquí es uno de sus torneos favoritos. Por eso lo digo, por eso lo digo. Y por supuesto, tampoco tenemos que olvidar a otros jugadores de habla hispana importantes. Está Iturrizaga, están varios argentinos como Peranda, Pérez Ponsa y Pichot, está el chileno Rodrigo Vázquez, en fin, hay una serie de jugadoras. Y en mujeres también está Sabrina Vega, que está entre las 100 mejores del mundo. Es una jugadora fuerte también. ¿Y quién es el número uno de ranking estadounidense aquí en este torneo? Bueno, el super armenio Levon Aronian, que además yo creo que podríamos calificarlo, ya sé que sobre esto hay diferentes opiniones, pero podríamos calificarlo como el favorito número uno para ganar el torneo de candidatos en Berlín en marzo. Hablar de favoritos en aquel torneo... Lo sé, lo sé. Pero yo tengo una corazonada, una impresión. El gran problema de Aronian hasta ahora era que jugaba bien otros torneos, pero cuando llegaba el candidato, el peso enorme de tener que defender a Armenia, donde el ajedrez es más popular todavía que el fútbol, eso le pesaba muchísimo. Porque tú sabes que el presidente de Armenia es también el presidente de la Federación Armenia de Ajedrez y sigue al equipo armenio a las olimpiadas y a los grandes torneos. Y en su despacho tiene las partidas de Aronian puestas en la pantalla. Entonces, esa responsabilidad para Aronian es enorme. Pero yo creo que ha conseguido psicológicamente ser capaz de resistir eso. Y si eso es verdad, si yo tengo razón, entonces yo creo que es el principal favorito. Y tú sabes también, Leoncio, que Levon antes vivió en Berlín muchos años. Sí, exacto. Yo sé que unas familias de Levon aún viven en Berlín. Sí, sí. También tendrán apoyo de su familia. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, aquí tendremos más figuras enormes. Por ejemplo, los dos grandes ausentes en Berlín, que son Maxime Bachelacrave y Nakamura, van a estar aquí los dos. Sí. Están aquí ya, de hecho. Y vienen todos los años, ¿verdad? Exacto. Prácticamente. Y eso va a hacer muy difícil el triunfo de Nakamura, que en teoría sería también el favorito para ganar aquí. Bueno, si empezamos a hablar de todos los jugadores fuertes que hay en ese país, estaríamos más de una hora hablando, pero yo no quiero dejar de citar a Vasily Ivanchuk, junto a otros veteranos muy ilustres como Boris Gelfand y Nigel Short. Un día de estos tendremos que hablar de hasta qué punto la edad es decisiva para el alto rendimiento en ajedrez, ¿no? Pero aquí tenemos los tres mejores ejemplos. Los únicos tres mayores de 45 años entre los 50 mejores del mundo están aquí. Ivanchuk, Nigel Short y Gelfand. Está Kosteniuk, Lagno, Gunina y Goriatskina. Están todas. Sí, podría ser perfectamente el equipo titular de Rusia en una Olimpiada, por no hablar de Chagnitsche. Sí, las de Jorgia, claro. Exacto. De Vachiasvili. De Vachiasvili, etc. Y luego Pia Kramlin, Giorgio. Bueno, Pia Kramlin es la... Yo creo que en este momento, ya retirada Judith Polgar, me atrevería a denominar a Pia Kramlin como la gran señora del ajedrez mundial. Tiene 54 años y hace solamente un mes estuvo a punto de ser campeona del mundo de Blitz con 54 años. Falló justo por cansancio en las últimas rondas, pero hizo un torneo increíble. Y me parece que está en el puesto 28 del ranking mundial con 54 años. Tiene un mérito grandioso, ¿no? Claro. Bueno, hoy en primera mesa, hablando de las mujeres, tenemos Levo en la reunión, citado antes, va a jugar contra una mujer de Hungría, Anita Gara. En primera mesa, en primer tablero. Estamos muy contentos con eso. Eso ha sido un sorteo anoche con Miss Chibrota. Y ojalá, ojalá, a lo largo de las rondas, ojalá tengamos muchos días en los que haya una mujer en las primeras mesas. Eso sería muy interesante, ¿no? Bueno, Loncio, yo creo que vamos a parar aquí. Sí, por hoy. ¿Para hoy? ¿Por hoy? Ya les hemos puesto a ustedes, digamos, expectantes ante lo más interesante de esta décimo sexta edición. Eso es. Loncio, ¿hablamos mañana? Sí, por supuesto. Un placer. Gracias, un placer. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana.